Es una instancia muy importante en la universidad que podamos de esta manera festiva volver a renovar un momento importantísimo en la renovación de las autoridades, de las representaciones de cada uno de los claustros en cada una de las facultades del Consejo Superior. Es una instancia que debemos festejar después de tantos años de represión, de imposibilidad de tener este lugar. Sin duda el reconocimiento, por supuesto, a quienes se predisponen a trabajar en cada uno de sus consejos directivos o superiores, representando sus propios claustros, y donde los estudiantes comparten los tiempos que insumen las actividades de los consejos conjuntamente con su estudio, los docentes con su actividad docente, los no docentes, incluso con horarios más allá de los que a veces les requieren su trabajo normal dentro del ámbito de la universidad, y por supuesto los graduados a veces dejando sus propios trabajos para cumplir con esta reposabilidad cívica y democrática que les cabe en su compromiso con la universidad y por supuesto que han asumido. Así que esto realmente es para festejar, nos alegra. Y bueno, a partir de ahora, la puesta en funciones de los nuevos consejeros y también el reconocimiento a aquellos que han dado un momento de su vida universitaria para esta actividad que a veces no está tan reconocida en el ámbito de la propia universidad. A partir de mañana, con una sesión extraordinaria, daremos inicio a los fines de establecer el cronograma de sesiones ordinarias para ya comenzar a trabajar específicamente con cada uno de los temas, y por supuesto también la conformación de comisiones de manera de poder estar en el término de la semana considerando algunos temas que han sido derivados de la comisión. Entendemos que es un gran desafío para trabajar, un año por delante que sigue siendo difícil y complejo, con muchos temas que tenemos que empezar a trabajar. Desde la adecuación de la carrera docente, trabajar el tema del plan estratégico, y por supuesto también trabajar para establecer de manera de ser posible para el segundo cuatrimestre la posibilidad de convocar a la asamblea universitaria.